Y la empresa de Correos de Cuba en Holguín abrió un centro de gestión comercial y negocios en la ciudad cabecera, único de su tipo en el país. Este proyecto oferta nuevos servicios, mientras se encadena con formas de gestión estatal. El presidente del grupo empresarial Correos de Cuba, Pablo Julio Pla, asistió a la inauguración. Correos de Cuba renovó este espacio en el corazón de la ciudad de Holguín para crecer y consolidar el camino hacia nuevos negocios. El proyecto estrena ofertas dirigidas a personas naturales y jurídicas. Los servicios de impresión, transporte de cargas ligeras, mensajería de HL, publicidad, videoconferencias, entre otros, estarán disponibles. Nos dimos a la tarea de crear un centro que se especialice solamente en la gestión de los nuevos negocios de la empresa, los coordines y se puedan implementar en el resto de las oficinas de Correos. Vemos aquí el punto de arrancada en abrirnos hacia un Correo de nuevo tipo, un Correo perfeccionado, a tono, como se mueve la economía nacional en este momento. La inauguración confirmó la prioridad de los servicios postales. Mientras, una tienda virtual se pone a prueba para la venta minorista. El empleo del comercio electrónico distingue al proyecto, único de su tipo para el grupo empresarial Correos de Cuba. Encadenándonos con forma de gestión no estatal, usando todo el marco regulatorio vigente hoy en el país, que permite que dos entidades, una estatal y una privada, busquen sinergia en función de sus servicios y complementen con la calidad requerida para poder hacer mejor y más servicio a la población. El resto del país valora la experiencia holguinera con miras a su posible implementación. La microempresa Galas Fénix colocó allí sus oficinas de negocio y un punto de ofertas gastronómicas. El centro de gestión comercial añadirá valores a Correos de Cuba. Desde Holguín Marel González, Canal Cubano de Noticias. Gracias.